¡No necesito tu dinero ni tus regalos! ¡Sólo a mi mamá! ¿Dijiste algo? ¡Cómo estoy harta de esto! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No necesito nada de ti! ¡Sólo tu amor y atención! ¡Qué chido! ¡Hay que comprobar qué hay aquí! ¡Qué padre! ¡Qué buen descubrimiento! ¡Oigan! ¡Esa es nuestra ropa! ¡Esto es mío! ¿Y qué más quieres? ¡Ya es nuestro! ¡Ustedes lo tiraron! ¡Dámelo sinvergüenza! ¡Mamá, cálmate! ¡Compremoslo si listo! ¡No te metas! ¡Wow! ¡Qué mala madre por levantarle la voz a tu hija! ¡Miserable vagabunda! ¡Tú no eres mejor que nadie! ¡Mamá, vámonos ya! ¡Mamá! ¡Llegaré tarde a la escuela! ¡Wow! ¡Mamá! ¡No había necesidad de gastar energía en ellas! ¡Olvídalas y prepárate para el colegio! ¡Gracias, mami! ¡Eres tan atenta conmigo! ¡Uy! ¡Todo listo! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Toma! ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Gracias, mami! ¡Con esta mochila seré la más fashionista! ¡Buena suerte en la escuela! Aunque la verdad es que... ¡Te mentí! ¡Voy a trabajar! ¡Ese trabajo tuyo solo hace que faltes a la escuela! ¡Quiero conseguir mi sueño! ¡Qué hija tan independiente tengo! ¡Muy bien! ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Acaso crees que yo debería atender a los clientes? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Me pondré a trabajar inmediatamente! ¡Espero recibir muchos consejos hoy! ¡Ey, mesera! ¡Eh, sí! ¿Qué va a querer? ¡Mmm! ¡Una hamburguesa! ¡Ey, mesera! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Quiero algo dulce! ¿Qué me recomiendas? ¡Ah! ¡Tal vez! ¡Ey! ¡Aún no terminé mi pedido! ¡Quiero papas fritas y un jugo! ¡Ah! ¡Mesera! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Es molesto, ¿verdad? ¡Ser grosero y descortés! ¡Ah! ¡Yo! ¡Si te hiciera así en el trabajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Probablemente no tengas trabajo porque vives de lo que te dan tus padres ricos! ¡Estoy en lo cierto! Disculpa. Solo quería pedir... un pastel. ¡Más te vale! Es lindo cuando piden pasteles, porque yo los cocino. ¿Qué pasa? ¡Ehm! ¡Necesito urgentemente una segunda mesera! ¡Me cuesta estar sola! ¡No tengo dinero para pagar dos salarios! ¡Ehm! ¡Dos meseras es igual a doble propina! ¡Ehm! ¡Eso suena bien! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Quiero ir al parque de diversiones contigo! ¡Ah! ¡Estoy ocupada! ¡Ve tú sola! ¡No necesito tu dinero! ¡Solo necesito atención! ¿Podemos ir a un café? ¡Mmm! ¡Sí, sí! ¡Te estoy escuchando! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Constantemente estás tratando de comprarme! ¡Estoy cansada de eso! ¡Deja de gritar! ¡El dinero es lo más importante en nuestra familia! ¡Ah! ¡Esos asquerosos pedazos de papel te convirtieron en una pésima madre! ¡Ah! ¡No te atrevas a hablar así de mi amado dinero! ¡Cuando tú no has ganado ni un solo centavo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo ganaré dinero! ¡Pero tú no serás una buena madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Primero gana dinero y luego hablamos! ¡Ja, ja! ¡Lograré ser alguien exitosa y tal vez entonces mi madre me preste atención! ¡Ja, ja! ¡Rayos! ¿Dónde está mi dinero? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Creo que lo perdí! ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Es solo un poquito más y cumpliré mi sueño! ¡Es solo faltan 99.999 dólares! ¿Cuánto? ¿Qué tipo de sueños tienes? ¡Quiero ganar dinero para comprar una casa nueva para que ya no vivamos en el ático! ¡Ay, mi solecito! ¡Esas son mis preocupaciones, no tuyas! Bueno, quería ayudarte. Igual somos familia. Mira, aquí tengo un regalo solo para ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Ten! ¡Guau! ¡Gracias, mami! ¡Eres la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Cría una excelente niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yumi! ¡Tengo noticias para ti! ¿Qué pasó? Decidí trabajar para no depender de mi madre y de su dinero. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bromeando o qué? ¿Serás como la pobre de Britney, faltando a todas las lecciones? Mmm, bueno, definitivamente no seré como la chica pobre, pero lo que sí es que no dependeré de mi madre. Esta es una idea estúpida, no podrás manejarlo. ¡Ah! ¿Están todos de acuerdo o qué? ¡Pensé que me apoyarías! Pues no, seguro te volverás pobre y yo no necesito una amiga así. ¡Qué interesante amistad tenemos! ¡Yumi se arrepentirá de haberme rechazado! ¡Les demostraré a todos que puedo hacerlo! ¡Qué tonta! Espero que hoy se vendan todos mis pastelitos. Britney, hoy por fin vendrá una nueva mesera. ¡Genial, gracias! ¡Sea amable con ella, tiene mucha experiencia, ha trabajado en los mejores establecimientos de la ciudad! ¡Mesera! ¡Quisiera sus pasteles! ¡Esto es increíble! ¡Nunca había comido algo tan delicioso! ¡Sí, genial! ¡A mí también me gustan! ¡Hola a todos! ¡Ah, no quiero quejarme, pero parece que alguien ya usó este delantal! ¡Justo ahora! ¿Qué onda? ¿Qué se te olvidó aquí, ricachona? ¡No puedo tomar otro! ¡Por fa! ¡Quizás no huela tanto! ¡Voy a tener el olor impregnado en la cara! ¡Ah! ¡Aquí venimos a trabajar! ¡No es un desfile de modas! ¡En realidad, será lo mejor para todos! ¡Incluido para mi estado de salud! ¡Y así podré ganar más propinas! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Estoy de acuerdo! ¡Guau! ¡No inventes! ¡A mí Travis nunca me hizo ningún favor! ¡A quién contrataste! ¡Qué clase de princesa es ella! ¡Ah! ¡Estoy de acuerdo en que es una chica con carácter, pero ella tiene mucha experiencia, así que sí o sí la necesito! ¡Ah! ¡Realmente dudo que esta niña rica haya trabajado en algún lugar antes! ¡Hola, compañera! ¡Tú no perteneces aquí! ¡Ah! ¡Te lo ruego! ¡Dame una oportunidad! ¡Ahora yo misma me estoy ganando la vida y realmente necesito este trabajo! ¿Siquiera sabes hacer algo? ¡Bueno! ¡Puedo aprender! ¡Increíble! ¡Además de trabajar, tengo que enseñarte también! ¡Tienes que esforzarte mucho para quedarte aquí! ¡Estoy lista para hacer cualquier cosa! ¡Estoy harta de la gente pobre y su basura! ¡Hola! ¿Te escucho? ¡Oh! ¡Dinero! ¡Se le cayeron a alguien! ¡Debo devolvérselos! ¡Ey! ¡Detente! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Te daré todo mi dinero! ¿Eres tú? ¡Eres una ladrona! ¡Dame mi dinero! ¡De hecho, quería devolvértelos! ¡No mientas! ¡Todo lo que sabes hacer es mendigar y robar! ¡Mal agradecida! ¡No ves más allá de tus narices! ¡Ah, sí! ¡Intenta trabajar para ganar dinero! ¿Qué haces? ¡Ja! ¡Cambiando tu vida! Quizás finalmente ya vayas a trabajar. ¡Pero sí trabajo! ¡Tengo tres trabajos! ¡Ja! 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 ¡Ja suerte tienes. ¿Qué estás haciendo? Acepto mi propina del 90%. ¡Qué cretino! Nada inusual. Él siempre hace esto. Tengo una idea. Podemos vender el pastel del mostrador un dólar más caro y embolsarnos la diferencia. ¿Qué opinas? Pero si nos descubren, nos despedirán y de hecho nadie los comprará más caros. No entiendes nada de negocios, pero yo tomé un curso. Confía en mí. Estoy tan preocupada de que nadie compre mis pasteles. Solo tienes que creer en ti misma y las ventas se dispararán. Lo importante es trabajar en equipo. Necesito pensarlo. Si Britney está de acuerdo, podremos ganar mucho dinero. Y mi mamá estará orgullosa de mí. ¡Qué poca! ¡Qué mala onda es esa Phoebe! ¡Cree que como tuvo suerte de casarse con un millonario, puede humillar a los pobres! ¡Mamá, mira cuánto gané! ¡Guau, qué lista! ¡Ah, por cierto, ma! Ahora trabaja con nosotros Emily, la hija de la millonaria. ¡Guau, cielo, Lucy! ¿Qué hacía ella ahí? No sé, por problemas con su mamá. Está bien, ten cuidado. Su madre es una mala persona. Lo más probable es que su hija sea igual. Ajá. Está bien, mami. Estaré atenta. Bueno, vale. Volveré pronto. Ajá. ¡Ja! ¿Estás hurgando en la basura otra vez? No te preocupes. Te estoy haciendo espacio. ¿De qué estás hablando? Britney me dijo que tu hija trabaja con ella en un café como mesera. Al parecer, las cosas no te van bien. ¿Qué? Eso no puede ser. ¡Qué clase de madre! ¡No sabes nada de la vida de tu hija! ¡Qué pesadilla! ¡Qué horror! ¿Qué pasa si Britney contagia a mi Emily de pobreza? ¿En qué estabas pensando? ¿De qué estás hablando, ma? ¡Qué vergonzoso! ¿Por qué trabajas como mesera y aparte con nuestra vecina pobre Britney? Ma, este trabajo me ayudará a lograr mi sueño. El sueño de ser una hija que quieran. ¡Qué horror! ¡Nunca nos liberaremos de esta vergüenza! No había muchas opciones. Fui a donde me aceptaron. No quiero que mi hija traiga la pobreza a casa. Ya no quiero vivir en esta casa. ¡No te preocupes! ¡Ya no me volverás a ver! ¿A dónde vas? ¡No hemos terminado de hablar! Siento que mi mamá no me ama. ¿Acaso vale la pena hacer tales sacrificios por ella? ¿No te equivocaste de dirección? ¿Puedo quedarme contigo un rato? ¿Estás bromeando? No tengo ningún otro lugar a donde ir. Por favor, ayúdame. Parezco una fundación benéfica, ¿o qué? Pero éramos amigas. No soy amiga de los mendigos. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¡No! Britney es mi última esperanza. Espero que al menos ella acepte recibirme. Bueno, tengo un problema. ¿Será que pueda irme a vivir contigo? Por favor. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Horra! Britney y la señora Alice aceptaron acogerme. ¡Estoy tan feliz! ¡Qué horror! ¡Les robaron! ¡Ah, no! Siempre vivimos así. ¡Qué cringe! ¿Cómo es posible esto? Tienes condiciones súper insalubres aquí. ¡Hasta tengo miedo de entrar! Bueno, entonces busca otro lugar para ti. No te estamos forzando a quedarte aquí. ¿Sabes? Es tan acogedor estar aquí. Me gusta. No tengo otra opción. No pienso volver a casa. Vivir en la calle tampoco es una opción. Pues acomódate. Siempre agradecemos tener invitados. ¡Muchas gracias! Siempre las ayudaré con todo. Emily no puede vivir ni un día sin mi dinero. Estoy segura de que volverá pronto conmigo y se disculpará. ¡Ah! Me pregunto qué estará pasando con nuestros vecinos pobres. ¡Ah! ¡No manches! ¡Qué horror! ¡Fuchi! ¡Fuchi! ¿Qué hace mi hija con esa gente pobre? Definitivamente. Hoy me veré hermosa en el trabajo y los clientes me dejarán más propina. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Mejor toma! ¡Usa mis maquillajes! ¡Guau! ¡Genial! ¡Muchas gracias! Y yo te ayudaré con el peinado. ¡Gracias, mami! ¡Mmm! ¡Esto es tan lindo! Mi mamá nunca se preocupó por mí. A ella solo le interesa el dinero. ¡Uno aquí! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Eres tan bonita! ¡Gracias! ¡Alice es tan cariñosa! ¿Estás lista? ¡Sí, estoy lista! ¡Oh! ¡Buena suerte a las dos, mis muñecas! ¡Hare lo mejor que pueda! ¡Quiero hacer un record hoy para la caja! ¡Oh! ¡Tal vez entonces nos paguen una bonificación! ¡Nada de bonificaciones! Y vayan dándome las gracias por pagar su salario a tiempo. ¡Ajá! ¡Y aparte se queda la propina! ¡Así le hacen en todas partes! ¡Basta de hablar y pónganse a trabajar! ¡Oh, guau! ¿No quieres que te ayude con algo? ¡No te preocupes! ¡Yo puedo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oye! ¡Mi comida! ¡Ay, no manches! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Ah, sí, pero... ¡¿Qué torpe eres?! ¿Cómo es esto posible? ¡Me vas a pagar con el dinero de tu salario toda la comida que acabas de estropear! ¡Ok! ¡Pero no grite! ¡Pero si vuelves a cometer ese error, te voy a despedir! ¡Ya basta! ¡Ella ya entendió, ¿ok? Gracias por defenderme, Britney. ¿Cuándo va a estar listo mi pedido? ¡Tú cállate! No mereces que te traten así. Yo siempre estoy a favor de la justicia. Eres tan genial. Siempre soñé con una amiga así. Finalmente la conseguí. Me alegro de tenerte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ahora tendremos teléfono! Me quitaste a mi hija y estás feliz, ¿verdad? No sé qué pasó entre ustedes, pero ella misma vino con nosotras. Pues como llegó, se irá. No me la llevaré. Más bien quiero que Emily vuelva a mí por ella misma. Pues yo creo que deberías ser más amable con tu hija. Y yo creo que no deberías entrometerte en nuestros asuntos familiares. ¡Ah, cielos! ¡Yo quiero lo mejor! ¡Tienes una buena hija! Si vuelves a decirme algo sobre ella, te acusaré con la oficina de bienestar infantil y te privaremos de tus derechos maternos. ¡Uy, demonios! Espero que Phoebe no haga eso. ¡O si no, podría perder a mi Britney! ¡Uy! ¿Qué hago? Ay, caramba, nunca ganaremos tanto dinero. Es por culpa de nuestro estúpido jefe que no nos queda nada. Ah, quizás deberíamos trabajar por nuestra cuenta, entonces todo el dinero sería nuestro. Pero no tenemos el capital para abrir un negocio propio. Lo importante es que yo tengo espíritu emprendedor y tú tienes talento para la repostería. Estoy un poco asustada y si no nos sale bien. Todo saldrá bien, el dinero no es un problema, necesitamos encontrar un patrocinador. Ah, tengo en mente a un guapo hombre de negocios, Kevin. Acaba de llegar a la ciudad. Si le gustan nuestros pasteles, él nos dará un montón de lana. Ah, ok, me convenciste, intentémoslo. Espero que todo salga bien. Hoy Kevin tiene una conferencia aquí. Ah, ¿qué es una conferencia? Olvídalo, lo principal es que Kevin solo tiene 16 años, pero ya ha logrado un éxito increíble y está ayudando a otros. ¡Órale, qué genial! Ya llegamos. Ah, vinimos a un evento. ¿Tienen sus invitaciones? Nosotras, las olvidamos en casa. Denme sus nombres, veré si están en la lista. Ah, Emily y Britney. Lo siento, no están, no puedo dejarlas pasar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a disfrazarnos de meseras. ¡Claro, ni siquiera tenemos que fingir! Ah, nos olvidamos de avisarle, hoy venimos a trabajar como meseras. Oh, lo hubiesen dicho antes, pasen. Genial, tu plan funcionó. Kevin no está por ninguna parte. Tal vez ya se fue. Esto no puede ser, necesitamos encontrarlo, estoy segura de que está aquí en alguna parte. Sí, sí, le daré 10 mil dólares para su negocio. Espere su cheque mañana. ¡Es Kevin, corramos! ¿Está aquí? Sí. Uy, lo estábamos esperando. ¿Nos conocemos? Eh, ahora sí. Cálmate. Tenemos una propuesta de negocio. ¡Uy, sí! Escúchenos atentamente. Queremos abrir nuestra propia pastelería y necesitamos de tu ayuda. Sí, juntos podemos ganar hasta un millón de dólares. Chicas, sucede muy bien, pero tengo muchos otros proyectos. Pruébalo. Mmm, ¡qué valencia! Gracias, yo soy quien los hornea. Tienes tanto talento, los pasteles son increíbles. Vale, voy a ayudarles. Tomen, esta es mi tarjeta. Estamos en contacto. Muchas gracias, no lo defraudaremos. No lo dudo. Dave, ¿podrías dejarme el pastel también? Por supuesto. Vale, ayudaré a las chicas a crecer. Son muy talentosas y también muy lindas. Especialmente Britney. ¿Dónde has estado? Hace mucho que no te veo en la escuela. Estoy en proceso de abrir mi propia pastelería. Guau, ¿cómo lo hiciste sin la ayuda de tu mamá? Te dije que lograría todo por mi cuenta. Chin, lamento no haber creído en ti antes. Seamos amigas otra vez. Muy tarde. Ya tengo una amiga y no necesito otra. Dame por lo menos una oportunidad. Muy tarde. ¡Oh, grosera! Ya voy. Deja de tocar. ¿Qué haces aquí? Quiero contarte del éxito que tienen nuestras hijas. ¿De qué me hablas? Están abriendo su propia pastelería. Deja de estarme taladrando el cerebro. Ven a la inauguración y compruébalo tú misma. Tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo para eso. ¡Pero esto concierne a tu hija! Estoy cansada de ti. Adiós. ¡Espera! ¡Esto no se hace! ¿Cómo puede ser que Emily logró hacer algo sin mi ayuda? No puedo creerlo. ¡Ay, demonios! ¿Por qué no responde? ¿Quizás decidió molestarnos? ¡No puede ser así! ¡Sí es un encanto! ¡No andes por las nubes! ¡He estado ignorándonos durante dos horas! ¡Sí, es cierto! ¡Es todo por tu culpa! ¡Estás loca! ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¡Fuerte a tuya dejar tu trabajo y abrir tu propio negocio! ¡Ah, sería mejor si continuara trabajando en una cafetería! ¡Al menos me pagaban de manera constante! ¡Cálmate! ¡Kevin, estoy llamando! ¡Ah, responde rápido antes de que cuelgue! Chicas, perdón por no haberme puesto en contacto antes. Tuve unas negociaciones con mis socios. ¡Está bien! ¡Lo entendemos perfecto! Hay un pequeño problema. Solo podré pagar su repostería en un par de meses. Ahora mismo ando apretado. ¡Ay, qué buenas noticias! ¡Obvio no, Britney! ¡Entra en razón! ¡No podemos esperar tanto! ¿Hay algo que podamos hacer para acelerarlo? Lo único que puedo hacer ahora es ayudar con la publicidad y el resto después. Jefe, tiene reunión en 10 minutos. Chicas, me voy y seguimos en contacto. ¡Ay, estoy tan contenta de que un chico tan guapo nos ayude! ¡Despierta, Britney! Necesitamos pensar en la repostería, no en los chicos. ¡No podemos esperar tanto! ¿Y qué podemos hacer? Podemos robar mi casa. ¿Hablas en serio? Ah, sí, muy en serio. Eso es muy arriesgado, pienso. Pero estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para comprarle una casa a mi mamá. ¡Cuenta conmigo! ¡Excelente! Espero que la señora Phoebe no nos descubra. Ajá, yo tampoco quiero que nos cache. Ajá. Mi mamá siempre está cantando en la ducha. Genial, así tenemos tiempo para robar la casa. ¡Espera! ¡Qué horror! Traté de detenerte, pero fue muy tarde. Lo siento, olvidé advertirte sobre eso. Estas modas pasajeras de los ricos son una locura. ¡Hey! ¡No tenemos tiempo para ir al baño! Lo sé, ven aquí. ¡Guau! ¿Usan esto en lugar de papel higiénico? Vamos sin hacer preguntas. Ajá. Es que estoy en shock ahora mismo. Te lo ruego, no te distraigas. Esa es mi mamá. ¡Corramos! ¡Lo logramos! No fue una mala apuesta. Con este dinero y oro podremos comprar la cafetería completa. ¡Guau! ¡Estoy tan feliz! ¡Ladrones! ¡Ayuda! ¡Me defenderé, ok! Mamá, somos nosotras. ¡Oh! ¡Me asustaron! ¿Pero qué están haciendo? Bueno, la cosa es que... Le robamos a la mamá de Emily. ¿Por qué? La verdad es que necesitamos dinero para hacer nuestra pastelería. Kevin prometió ayudarnos, pero tendremos que esperar y no tenemos tiempo. A ver, escúchenme bien. Deben devolverle todo a Phoebe. No podemos. ¿Tienen qué? Vale, devolveremos todo. ¿Qué vamos a hacer? Quedémonos el dinero. Eso no le afectará a nadie. ¡Es lo que hacen aquí! ¡Ustedes renunciaron! Vinimos a comprar este lugar. ¿Cómo así? Pues así ahora. Este establecimiento es nuestro. Pero... Pero es el trabajo de mi vida. No te preocupes. Aquí todo se prosperará. Sí, pronto toda la ciudad y sus alrededores conocerán la dulcería, chicas. ¡Quiero ir con mi madre! Quizás... ¿Estamos siendo demasiado crueles con él? No, él se lo merece. ¡Oh, guau! ¡Kevin nos transfirió una enorme cantidad de dinero! ¡Guau! ¡Nos envió 50 mil dólares! ¡Qué dulce! ¡Incluso los envió antes de lo prometido! ¡Qué hija tan talentosa tengo! Me robaste y ahora te estás atascando de pastel, ¿verdad? ¡Te robaron! Mi más sentido pésame. Las chicas no hicieron caso y no devolvieron nada. Voy a contratar al mejor abogado de nuestra ciudad y la pasarás mal. ¡No dejaré que pongas a nuestras chicas tras las rejas, ¿oíste? ¡Con que sí! ¿Fueron ellas entonces? ¡Ay, discúlpalas, por favor! Realmente necesitaban dinero para abrir su negocio. Podrían haber preguntado. Bueno, ahora me las van a pagar. ¡Ay, cálmate, por favor! ¡Quiero 5 pastelitos! ¡Y yo 10! ¡Y yo quiero 15! ¡Guau! ¡No inventes cuánta demanda! ¡Ni siquiera me hubiera podido imaginar esto! Pronto comprar en la casa de mis sueños para mí y mi mamá. ¡Guau, chicas! Las ventas están en pleno apogeo. ¡Felicidades! Gracias. Sin su ayuda, nada de esto hubiera sido posible. Todo es gracias a tus manos de oro. Gracias. Nos estamos esforzando. Continuaré apoyándote y promoviéndote. Estoy seguro de que este lugar será el más genial de la ciudad. ¡Britney, necesito tu ayuda! ¿Quieres tener una cita conmigo? Por supuesto, me encantaría. ¡Genial! Emily, ¿cómo pudiste? ¡Yabalí! ¡Mami, no te preocupes! ¡Guau! ¡Mamá, te lo devolveré todo! ¡Tengo un cheque que cubrirá toda la deuda! No necesito que me devuelvas nada. Quédatelo para hacer crecer tu negocio. ¿Hablas en serio? Sí, estoy muy orgullosa de ti y me siento muy feliz de tener una hija como tú. No puedo creer que mi mamá me esté diciendo esto. Antes era imposible esperar una sola palabra buena. Hija, perdóname. Y tú, perdóname. Estaba equivocada cerca de ustedes. Gracias por ayudar a mi hija y apoyarle en lugar de a mí. Ahora seremos amigos entre las dos familias, ¿verdad? ¡Ey, quién atiende! ¡Cállate! ¡Puede para hacer crecer tu negocio! ¡Cállate! ¡Hola chicos! Este es el desafío del juego del calamar Y ahora cada uno de nosotros debe recorrer esta línea hasta el final sin elegir una caja vacía Quien sea que consiga hacer esto se llevará a una agradable sorpresa Pero primero decidiremos quién pasará por la fila y en qué orden Toma, toma, tómalo Dame un pedazo de papel Espera, espera Entonces, ¿quién es el primero? Yo voy primero Se los advierto de una vez, será más difícil para el primero Sugiero que comencemos de una vez, les deseo mucha suerte a todos ¡Demon, vamos! Soy la última Acerquémonos todos Vamos, 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 salta, venga Está bien Vamos, vamos Bueno, Damon perdió ¿Quién es el siguiente? Bueno, venga aquí a la chica elegante Vamos, vamos, venga Esto da muchísimo miedo ¡Vamos, Yomi! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡La última! ¡Chin! ¡Estaba tan cerca! ¡Alice, vamos! Creo en ti Voy a perder Cien por ciento ¡Ahí vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Comenzó muy audazmente! ¡Izquierda a la izquierda! ¡No a la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos a nuestra Segunda ganadora! ¡Woooh! ¡Y por fin es mi turno! Voy contigo ¡No se puede! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Gracias! ¿Aquí? ¡Opa! ¿Y aquí? ¡Y la tercera ganadora! ¡Chicos! ¡Enhorabuena! ¡Han ganado este pastel! ¡Ven a comer un poco! ¡Oh, genial! ¡Decidieron compartir! ¡Qué lindo! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas veces por ver nuestro video! ¡Me gustó mucho el desafío! Aunque fui la anfitriana También compartieron pastel conmigo ¡Estoy muy feliz! ¡Sí! 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 Es que no tengo a dónde ir ¡Ayúdame, por favor! ¿Y yo qué? ¡Parezco a... ¡Espere! ¡Qué padre que pidió pasteles! ¡Porque quien los hornea soy yo! ¡De hecho! Así será mejor para todos Porque yo voy a... ¡Prz! 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 ¡Prz!